Hemos recorrido todos los sectores, los distintos sectores municipales, el acatamiento es total en Santo Tomé, y no solo en Santo Tomé, sino en toda la provincia. Se refleja el apoyo de todos los campaneros en toda la provincia de Santa Fe a este paro de FESTRAM, que no es más ni menos un paro pidiendo las condiciones ideales de una paritaria, pidiendo nuevamente lo que se consiguió en los últimos años, 2017 y 2018, que es un acuerdo con cláusula gatillo, que es la única forma que tenemos en estos momentos donde hay una inflación impactante, donde es un gobierno nacional que día a día acosa al trabajador, no hay otra forma de garantizar a todos los compañeros un sueldo digno si no es con cláusula gatillo. Bueno, y pasan estos dos días de paro, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, esperemos en esta semana o la semana próxima tener una nueva reunión paritaria en la que los intendentes entiendan la problemática que está viviendo nuestro sector, entiendan que lo más razonable es justamente discutir sobre la base de la cláusula gatillo, que no vemos por qué si en 2017 y 2018 se llegó a este acuerdo o se pudo pagar, de esa forma quieren cambiar la metodología, una metodología que la quieren cambiar aduciendo que han bajado la recaudación, que nosotros no los desconocemos, la baja de la recaudación tanto local como provincial a través de la coparticipación. ¿Tiene ese dato concreto? Sí, sí, lo tenemos, sabemos que es así, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de eso, menos cuando nosotros en 2017, fines del 2017 y principios del 2018, salimos a decirles a los intendentes, fuimos a la legislatura, fuimos a casa del gobierno y estuvimos reunidos todo el MOSS con el gobernador diciéndole que no se apruebe el pacto fiscal porque iba a traer respuestas nocivas tanto para la provincia como para los municipios y en eso estamos hoy, pero en ese momento no hicieron caso omiso y es más, los intendentes también hicieron silencio absoluto a este pedido de federación, y hoy estamos en esta disyuntiva en la cual nosotros no nos vamos a hacer cargo de esa desiria de ese momento tanto del gobierno provincial como de los intendentes que no fueron a reclamar lo que correspondía para cada una de sus ciudades.